Las materias más difíciles del primer año son Traducción a la Sociología, a todos nos cuesta la mayoría no la aprueba en el primer año, la dejó para más adelante y de toda la carrera depende la teoría política 4, por ejemplo, es bastante larga y complicada y no sé, yo no lo he hecho todavía, pero dicen que tenés que hacerla sola o con una materia que sea poco más clásica ¿Y cómo hiciste para sortear las dificultades esta primera materia difícil? ¿Estudiaste mucho? ¿Te hiciste preparar? No, estudié sola, pero sí, estudié mucho la verdad que sí, iba a las clases, las grababa incluso y después estudiaba en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!